Hoy comienza un cam... Espera, un momento Hoy comienza un camino El camino para el medio millón Es un camino duro, pero sé que podéis conseguirlo Quiero llegar al medio millón de suscriptores No importa el tiempo que tardemos Pero quiero conseguirlo Así que si no estás suscrito, suscríbete Para llegar al medio millón de suscriptores Las mejores camisetas de fútbol las tienes en Best Soccer Store Donde podrás comprar camisetas de las mejores ligas del mundo Y de tus equipos favoritos Y con un 10% de descuento utilizando mi código J55 Así que no lo dudes más y compra ya en Best Soccer Store Link en la descripción Bienvenidos a canal, señores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Experimento de FIFA 19 Ayer lo siento mucho, no pude ver vídeo, no pude dejarlo preparado, no estuve en casa Así que lo siento Pero el domingo sí que subí vídeo Lo que pasa es que no sé si por YouTube o porque era domingo no se ha visto tanto Y era uno de los experimentos más pedidos Así que te dejo aquí la miniatura Aquí tienes una información, un botoncito donde te llevará el vídeo También lo tendrás en la descripción Y también al final del vídeo lo tenéis, ¿vale? Por si después de ver este vídeo no visteis el que subí hace dos días, el domingo Lo podéis ver Así que nada, hoy tenemos un nuevo experimento que también Ay, ay Dios me muero También me lo habéis pedido, lo he visto por los comentarios porque siempre me comentáis Y a los que más os gusta les soléis dar like Así que si tenéis algún experimento en mente Ir a los comentarios, comentadlo Y si os gusta, si lo veis por los comentarios Dejad un like, ¿vale? Para que yo sepa que ese experimento os gustaría que lo hiciese en futuros vídeos Así que nada, hoy tenemos El campeón del mundial 2014 contra el campeón del mundial 2018 No creo que haya falta hacer muchas presentaciones Aquí os dejo los dos equipos Y aquí vemos el once titular No el once titular de Alemania sobre todo porque Algunos jugadores ya se han retirado Ha pasado cinco años Casi cuatro años y medio Desde que Alemania ganó el mundial Y varios jugadores se han retirado Y no salen en FIFA Así que nada, aquí tenemos a Ozil Aquí estaría Un segundo, me están llamando por Skype Moncho, después te llamo Lo que voy a ir diciendo Klose era el titular Pero Gotze fue el que marcó el gol Así que lo he puesto el titular Müller, Kramer, Toni Kroos, Svastiger Howardes, Hummels, Boateng, Ginter Era un jugador que solía jugar Pero aquí estaba Lam Que se ha retirado también No puede jugar He puesto a Ginter, Neuer Y después tenemos a Asta Dürn Son los convocados que fueron para el mundial Después, estos no fueron convocados, ¿vale? Pero no los puedo desconvocar, ¿vale? Solamente puedo intercambiar jugadores Y estos son los convocados para... Por Alemania Los que jugaron la final Más o menos, ¿vale? Jugaron la final, sí Pero algunos ya no están Pero bueno Y para Francia La mayoría Todo el mundo lo conoce Es muy reciente Han ganado el mundial este verano Griezmann, Giroud, Mbappé Pogba, Matuini, Kanté Untiti Lucas Hernández Varane, Pavard Lloris Ahí tenéis a todos los convocados Que fueron al mundial de Rusia Que ganó Francia Así que nada, señores ¿Cuál equipo creéis que ganaría en un partido? Sé que Alemania no tiene ese nivel Que tenía en 2014 Ni nada Pero bueno ¿Qué equipo creéis en su máximo nivel? Con todos los jugadores ¿Qué equipo creéis que ganaría en un partido único? La campeona del mundial 2014 O la campeona del mundial 2018 Alemania 2014 O Francia 2018 Hoy lo vamos a descubrir Así que Vamos para allá Y va a comenzar el partido Alemania 2014 A la izquierda Francia 2018 A la derecha ¿Quién ganará este mundial? Entre comillas Ahora lo descubrimos Alemania Francia 2018 Que tiene muchísimo nivel Con jugadores como Mbappé Griezmann Pogba Kanté Matuidi Va a estar complicado Ojo, ojo, ojo Uy, el remate de Giroud No llegó Lo va a tener complicado Alemania Porque además tiene ya jugadores Que no están a tanto nivel Como son Svastiger O Kramer Que fue titular en ese partido Muller tampoco está tan bien No está Lamp No está Klose Estaban muy bien en ese 2014 Fueron clave para ganar el mundial Pero Es que No podía hacer nada Ojo que va Ojo que va Alemania Muller por banda Muller lo intenta El centro No, consigue el rematador Ahí va Alemania Por Svastiger Svastiger está buscando un hueco Busca el hueco Para Kramer Christopher Kramer Otra vez Svastiger Uy El tiro de Svastiger Para Lloris Primera ocasión De peligro clara Minuto 32 hasta el 32 Ha habido una ocasión de peligro Bastante clara Hasta esta de Svastiger Que por poco Gracias a Lloris No ha marcado Y ojo Francia Ojo el córner La pone Antoine Griezmann ¿Qué va a hacer? La pone Pogba Uy Paró Neuer Pero Por poco No han llegado a rematar El rechace de Neuer Al remate de Pogba Mira Lucas Hernández No ha llegado por los pedos Y después estaba por detrás Parán Y ninguno de los dos ha llegado Francia está siendo muy superior a Alemania Mbappé 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 Ha adelantado a No sé Creo que era Inter Y no No ha sabido defender bien a Griezmann Que ha rematado muy bien Y gol de Francia Que se adelanta En este Mundial De ¿Quién es la mejor selección? Francia o Alemania De momento Francia 0-1 Y acabó la primera parte Estas son las estadísticas Más posición para Alemania Pero Las ocasiones Y los goles Lo está poniendo Francia 0-1 Vamos Para la segunda parte Ojo Alemania Que empezó Que acabó muy mal La primera parte Quiere empezar bien la segunda Ozil El pase para Kroos Uy el centro Que era bueno Ojo Uuu ¿Quién ha tirado así? Él ha gastado otra vez Para Lloris Ahí va Alemania Que quiere Quiere Remontar este partido Müller La pone Müller Uuu Estaba ahí Para el pez Que no sé quién era Despejó Francia Bastante bien la verdad Ha entrado Draxler Que también estuvo en aquel mundial Ganador de Ojo Ojo Müller Uuu Vaya tirazo pegado Müller es de la banda Bueno De la banda De Coño Estaba lejos Para intentar el tiro Pero Casi sorprende a Lloris Pero Paró Lloris Ahí va el centro Ahí va el córner Para Toni Kroos La pone bien Ahí va Hummels Hummels no Era Boateng Y Saque de puerta Va al remate Julian Draxler En la modular Alemania quiere empatar el partido Toni Kroos Toni Kroos Toni Kroos Acerca Toni Kroos Busca a alguien Ojo Müller Que tiro De mierda Por Dios Müller Que te pasa Ojo Francia Giroud 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 La pone atrás Uy Uy Coño La bola tiene Francia No me habían dado ni cuenta Pogba O sea Mbappé Que pasa Ahí tío Están Los dos equipos Están muy raros Si estuvisteis viendo el partido Están feñando todos los pases Es un partido Muy Muy extraño La verdad Pero bueno Al final yo creo que Salvat Termina llevando Francia Ojo Enzonzi Uuu Cortó Alemania Estamos ya en el minuto 81 Tenemos con el para Alemania Y si no marca Alemania Ya Lo va a tener muy muy complicado Ojo el con el nada Que juego Francia Draxler Le cae el balón Ojo O si Lo que está diciendo Si Alemania No marca ya Apaga y vámonos Y acaba de marcar Mesut Ozil Un golazo la verdad Minuto 83 Que va a poner Ha puesto patas Patas arriba El partido Porque Cierto era Que Francia Va ganando el partido Pero esta segunda parte Está siendo completamente De Alemania Lo que pasa es que No estoy viendo el partido Completo Obviamente Pero si Alemania está siendo mucho mejor Y Uno a uno Ojo Alemania no se conforma Con el haber empatado El partido Sino que se lo quiere llevar Quiere llevarse Esta final Ahí va Ozil Para Gozze Lo vamos para Querida Sami Querida por banda Mesut Ozil Ojo Querida Ozil Ojo el pase Schurle Schurle Uy se metió No se que era sido Pero ha evitado Ojo Ojo Giroud Francia tampoco ha acabado el partido Ahí va Griezmann Ahí va Griezmann Ahí va Griezmann Que la pone El espejo Humer Que minutos finales En el partido Que tensión Y nos vamos a ir a la prórroga Prácticamente seguro Porque estamos ya en el minuto 91 Descuento Ya Alemania va a tener la posición Y se va a acabar el partido Aquí Con un empate Y nos vamos a la prórroga Habemos estadísticas rápidamente Antes de irnos a la prórroga Y aquí vemos las estéticas del partido Muchísimo mejor Alemania final En esta segunda parte Vamos a ver la prórroga Que quiere terminar este partido Quiere ganarlo Querida Quiere no Si es Querida El centro Ojo Querida El centro Uy Hostia puta Los centros de Alemania Que peligroso está siendo Ojo Ojo Muller Gol de Alemania Que termina Por Remontar el partido Madre mía Que está súper emocionante Alemania ha estado Desde la Segunda parte Muchísimo mejor Había empezado mejor Francia Esta segunda parte Esta primera parte De la prórroga Perdón Pero Alemania Desde que empezó la segunda parte Tenía claro que quería remontar esto Ha jugado muchísimo mejor Y Ha marcado Justo antes de terminar La primera parte de la prórroga Complicado ya para Francia De momento 2 a 1 Vamos a ver como termina esto Minuto 120 Dos minutos de descuento Y Alemania Se va a llevar El partido Vaya Prácticamente Al 100% Queda un minutillo De descuento Pero Vale Eso no da para nada Va a sacar Joris Y si no genera algo Ya Vale ya está Se acabó Se lo va a llevar Alemania Un buen partido de Alemania La verdad Ha sido muchísimo mejor Y se ha acabado Llevando esta victoria Entre la Alemania Campeona 2014 del Mundial Y la Francia Campeona del Mundial 2018 ¿Qué os ha parecido? A mi la verdad Que me ha resultado Bastante interesante Comprobarlo Y aquí tenéis Las estadísticas Que al final Alemania ha sido Un pelín más superior Y por eso se ha llevado El partido Así que nada señores Espero que os haya gustado Muchísimo En los comentarios Podéis comentarme Todos los experimentos Que queráis A los que más os guste Dadle like Para que yo los vea Y saber Cuáles queréis que haga Así que nada Gracias por estar ahí Un día más Suscríbete si no te has suscrito Hoy empieza ese camino El camino hacia el medio millón Ya después vendrá el millón ¿Qué sabe? Hasta que lo que se daba Por hoy Gracias por estar ahí Deja un like Comparte el vídeo Si no has compartido ya Aquí te dejo un botón Para suscribirte Totalmente gratis Que mira Mira que botón Que botón más bonito Suscríbete Y aquí tenéis Otros dos vídeos Si os habéis quedado Con ganas de más Gracias por estar ahí Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Chao